La comunidad valenciana ha pasado a la fase 1 y deja atrás el aislamiento total. Sin embargo, cabe recordar que el estado de alarma continúa y seguimos sujetos a limitaciones para retener la infección de un virus que todavía sigue entre nosotros. Aunque ya podemos realizar ejercicio al aire libre, esta práctica sigue relegada a franjas horarias en los municipios con menos de 10.000 personas. Del mismo modo, a pesar de la libertad horaria y la apertura de terrazas y comercios, debemos mantener las principales medidas de seguridad, higiene de manos y distancia de dos metros entre personas. Este cambio no implica abandonar los buenos hábitos y la rutina saludable que hemos adoptado y adaptado durante el confinamiento. Precisamente es esa una de las caras positivas del aislamiento que comenzamos a dejar atrás. Muchos han hecho una reintrospección de los malos hábitos que llevaban a cabo y que han conseguido dejar atrás. Ahora es momento de mantener esa buena dinámica para prevenir problemas y enfermedades cardiovasculares en un futuro. Los hay que ya los tenían antes del confinamiento y lo han adaptado, otros que no y lo han logrado adoptar, y otros que todavía no lo han conseguido. Para ellos, y durante el tiempo que todavía queda por pasar en casa, ahí van las principales recomendaciones de los profesionales consultados por el Consejo General de Enfermería. Desde la organización colegial se han centrado en dos vectores, la alimentación y el ejercicio. En la alimentación, aquellos que consideran que han ganado unos kilos o su situación emocional no les ha permitido cuidarse más de lo que les gustaría, Marilur desde Torres, delegada de Nutrición del Consejo, recomienda. Pautar una franja horaria para las comidas, así como para el ejercicio. Del mismo modo, ir al supermercado con una lista confeccionada previamente. En esta lista se deben incluir los siguientes productos. Frutas, hortalizas, pasta, arroz, patatas, huevos, legumbres, pescado, carnes, grasas saludables como el aceite de oliva o los frutos secos y lácteos. Beber la cantidad recomendada de agua o infusiones sin azúcar. Evitar picoteos altos en grasas saturadas. En cuanto a las personas mayores, mantener un menú saludable basado en la dieta mediterránea. Y para los niños, o mejor dicho, sus padres. Reflexionar si sus hijos están llevando a cabo una alimentación equilibrada y mantenerlos lo más alejados posible de los alimentos procesados. En cuanto al ejercicio, enfermero experto en deporte Alejandro Blanco lanza los siguientes consejos. Fijar un plan de ejercicios y crear una rutina para evitar que nos venza la pereza. Fraccionar en dos sesiones el ejercicio físico, uno por la mañana y otro. Por la tarde. Para las personas mayores, combinar ejercicios isométricos con ejercicios de movilidad normal. Para los niños, cubrir dos necesidades. La mental, en la que realizan actividades en las que tengan que explorar o innovar. Y la física, en la que cabrían juegos en los que la carga física sea mayor. Unos consejos para hoy que sirven para toda la vida.